hoy en américa al día muchas gracias por la sintonía yo soy aracelis carvajal les adelanto esta información a pocos días de las votaciones en los eeuu la administración de tron renueva su impulso para finalizar un acuerdo nuclear con moscú con la esperanza de que un tratado pueda obligar a china a reconsiderar su posición en las conversaciones trilaterales sobre armas más detalles hoy a las 4 en américa al día de esta y otras informaciones hoy en américa al día